El tiempo se detuvo y no pude recordar Si no me desarmas, no seré tu voluntad Luchar, un sueño, ver que no se cumplirá Atan a tu cuerpo, por no saber que te amas Vivirás, soñarás Buscarás la libertad Amor, no hay amor si no hay dos Amor, sonidito perdón Ir de mano en mano, llorar no ver compasión Que tiene de mano, el poder, la depravación Luchar, la vida, tapas signos de rencor Pagando las deudas, por buscar algo mejor Vivirás, soñarás Soñarás, buscarás la libertad Amor, no hay amor si no hay dos Amor, sonidito perdón Amor, no hay amor si no hay dos Amor, sonidito perdón Amor, sonidito perdón Amor, sonidito perdón Amor, no hay amor si no hay dos Amor, sonidito perdón Amor, no hay amor si no hay dos Amor, sonidito perdón Amor, sonidito perdón Gracias.